hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo sauber bueno el conjunto suizo sauber podría montar motores honda para la temporada 1018 es decir la próxima temporada porque el conjunto suizo se encuentra en negociaciones con la automotriz japonesa honda aunque también es una posibilidad de que puedan montar motores de la automotriz alemana mercedes benz esto debido a la presencia de pascal berlein en el equipo suizo y bueno espero que les vaya bien a sauber con él con el acuerdo con honda o con el acuerdo de mercedes y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós camis fuera chao